¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con War Thunder, un jueguecito de aviones, ujo, gratis ¡Es un free to play! Es un free to play de aviones, aparte que no pide mucho para los PCs Así que casi cualquiera, da igual el PC que tengáis, podréis jugarlo Recomiendo que lo probéis, está abajo en la descripción el enlace para registrarlo y descargarlo Porque es un juego muy divertido, a mí me costó empezar a jugarlo Porque era como, ay no me apetece y tal, pero luego es un vicio Y como es un vicio, pues os recomiendo que lo probéis Ahí veis que tenemos aviones enemigos, son todos jugadores de verdad, no SIA Y aquí sí que SIA, que es, pues barcos Barcos en este caso, en otro caso son tanques y estas cosillas Y hay que destruir, intentar destruirlos también Esto es lo más complicado, que cuando los destruyes vienen a portirlos, obviamente Uy, para matarte también Sube Uy, 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 voy a por este, a ver si puedo No, no, me tengo que ir, me tengo que ir Me van a dar bien Vamos a intentar cargarnos algo de esto No le estoy dando ni un tiro, correcto No le he dado ni uno, no pasa nada No pasa nada Porque ahora ya me estoy poniendo En cola para intentar matar a este, por ejemplo Si no se va muy lejos Si no se va muy lejos, porque aquí hay un mejunje Este viene hacia mí, eh Uy, me lo he cargado Me lo he cargado Tengo, ah no, pensé que he tenido una fuga, tío Que me ha acojonado Tengo una ala que no la siento, o sea, eso es lo que tengo Y me vienen por detrás, eh Voy a intentarlo con este Que creo que no me ha visto A ver si puedo Vamos, vamos, márcate A ver si me puedo poner en cola Ahora, ahora Le estoy dando Vamos, como este Tío, ¿cuántos tiros más quieres? Gracias Este tiene que estar tocado también, eh Yo le di bastantes tiros antes Y le estoy dando más Tío, muérete Eso es Se ha petado Es que si se me ponen los compañeros delante Es que aquí también hay fuego amigo Y también lo di a mis compañeros Y no quiero Voy a intentar ayudar a este Que tira uno en cola No soy pro ni nada de esto He tenido un poco de suerte Dos seguidos Y ese está un poco lejos Pero claro, es que este va persiguiendo Estos dos de aquí Está haciéndolo bien Voy a intentar rollo con este Entrándolo desde arriba Mierda, recargando No, 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 no Sube, 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 sube Uy, vale, 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 vale Cuidado con el kamikaze ¿Veis? Ahí a la izquierda que aparece que tengo Diez Ocho Siete Pues esos son los segundos que me quedan Para recargar Las balas del avión Y no quiero perder a este Lo tengo Lo tengo Recargado Gira, 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 gira Sara, gira Tengo un ala tocadísima Me está costando muchísimo Me van a tirar Tengo un ala tocadísima No puedo girar bien ¿Este qué? Está muerto Pero ¿qué le pasa con su vida? Nada, me voy a caer Me caigo Pues te pato No podía hacer nada Tenía un ala muy tocada Pero bueno, ha estado bastante bien La verdad Tengo más aviones ahora Así que ahora saldremos con otro avión Por ejemplo Quiero otro caza Bomber Caza Este mismo El mejor que tenía Era este nivel 4 Con los alemanes Entonces ahora vamos a probar con este A ver qué tal se nos da Está una partida igualada La verdad Me da un poco igual ganar o perder Porque lo que quería enseñaros Así que Yo Voy a intentar también cargarme De todas formas Las tropas de ellos Porque si no Es lo que vale ¿No? Dejar al enemigo Sin Sin refuerzos Vaya Os pido perdón Que tengo un resfriado De la leche Y menos mal Que se me ha dado por Me ha acordado de este juego Para subir algo Porque no podría grabar hoy Media hora de Minecraft Ni de coña Vaya Ni de coña Estoy pasando más mal Tengo un dolor de cabeza Pero mira que os quiero Por cierto Descargaros el El juego este Porque voy a hacer un directo Si no Si no hoy Obviamente hoy no Pero esta semana voy a hacer un directo Y podréis jugar conmigo Este pavo que yo les he dado ¿Qué? Ayuda para matar Vale Me quedo mucho más tranquila Entonces Descargaroslo para poder jugar conmigo Cuando haga el directo Porque hay un modo de juego De meter a muchos jugadores Y son buena Tanque medio No puedo con un tanque Los tanques solo se destruyen Con bombarderos Con lo cual Es absurdo que me meta con ellos Ahí Pero la artillería Si que puedo Espera ¿Y este? Deja a mi colega Que te Uf Un hurricane de estos Estos me van a reventar Yo paso de ese tío Nada Ponte derecho avioncito Tengo un tío en cola Destructor No tío Lo he hecho muy mal Me han tocado mucho ahí ¿Veis que tengo el avión muy rojo ahí? Pues eso No No Hijo de fruta A ver si me puedo cargar a este Antes de irme Antes de irme al otro Me van a matar Vaya Antes de irme al infierno Bueno Le estoy dando bastante Uy joder Tú Mamón Mira tío Lo de aquel Es que ya no se ni a quien dispararle Estoy por hacer un kamikaze Porque ya no me queda nada Kamikaze Uy Me hostio Por hacer el kamikaze Ja 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 Ay dios mío Es que había muchísimos ahí Ey que voy tercera eh Voy a ayudar aquí al colega Que tiene a dos encima O a tres ¿Se ha cargado a uno? Ah no Me lo voy a cargar yo Si puedo Hostia Si no me ha matado a mi Mira este que hace Sube, sube Buah Pero me he cargado al otro Él le he dado otra ayuda eh Otra ayudita Correcto Correcto Pues nada Esto ha sido War Thunder chicos Espero que os haya gustado En la descripción El link para Para descargarlo Si os apetece jugarlo Haré un streaming de este juego Así que descargarlo Para jugar conmigo en el streaming En el directo Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Like por el resfriado que tengo Por favor Para que se me pase pronto Que malita estoy